Fuertes críticas y reclamos ante la inoperancia y falta de acuciosidad para enfrentar el tema de los emigrantes, denunció Raúl Paivas, representante de los emigrantes peruanos en nuestro país. Paivas acusó directamente a extranjería, entidad que retrasa los procesos y trámites, creando incertidumbre e inestabilidad entre los más de 15.000 emigrantes, quienes se encuentran indocumentados y sin poder realizar trámites por no contar con sus documentaciones respectivas. Ante la inoperancia, por esta razón, el día jueves próximo a las 10 de la mañana, realizarán una protesta y posterior marcha hacia La Moneda para entregar una carta a la Presidenta de la República, dando a conocer esta grave situación que les afecta. En primer lugar, nosotros logramos un proceso de regularización migratoria el año pasado. Este año comenzó a darse el proceso siguiente que es el otorgamiento de la permanencia definitiva. Entonces, los compañeros ya pagaron la visa, han hecho los trámites respectivos. ¿Y qué pasa? Que hasta ahora llevamos más de nueve meses que los extranjeros, más de 15.000 extranjeros no tienen carrera. Por lo tanto, no pueden acceder a que le den las asistencias regionales. No pueden acceder a contratos de trabajo. No pueden registrar a sus hijos. No pueden cobrar cheques. No pueden asiliarse a Fonasa. No pueden, las compañeras no pueden cobrarnos de confín. Lo que significa, ustedes saben lo que significa estar sin carnet, pero es por culpa de la extranjería. La negligencia y el burocratismo de la extranjería no permitiría que la gente pueda normalmente trabajar. Tenemos el problema de que la extranjería ha optado permanentemente en expulsar a los migrantes en lugar de buscar solución, sin importarles el problema que significa votar al papá o votar a la mamá y dejar los hijos abandonados acá. La población peruana y emigrantes acusan a los chilenos de practicar un grado de racismo y clasismo increíble y a la policía de actuar de forma desmedida, llegando incluso a la brutalidad y atropello a sus derechos cuando son detenidos.